¿Qué es la Universidad de Chile? Cofundadora de la Agencia de Publicidad Porta, cofundadora de la Casa de la Paz, institución focalizada en sustentabilidad y a partir de determinada edad cofundó Travesía 100, empresa B con el propósito de reinventar la longevidad. ¿Por qué? Simplemente porque la actual situación es una tontería. Me encanta el lenguaje franco y al callo. Jimena, gusto saludarla, encantado. Gracias por estar en esta conversación en Mundo Real del Conquistador. Cuéntenos de qué se trata Travesía 100. ¿Cómo surgió y qué es lo que hacen ustedes? El gusto es mío, Tomás, y una precisión. Yo en la presentación puse arribita que yo tengo 76 años y que fundé Travesía cuando tenía 70. Y digámoslo, esa me parece que es parte de la tontería, ¿no? Esto de andarse avergonzando de los años que uno tiene o de disimularlo por las arruguitas o por las canas. Eso no tiene sentido. Yo estoy orgullosísima del curso de mi vida y, por lo tanto, bien por mis cumpleaños. Fantástico, fantástico. Cuéntanos, Jimena, Jimena Bogavir, ¿qué es Travesía 100? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué pasa con los mayores? Travesía 100 fue justamente un emprendimiento, un emprendimiento B, es decir, con propósito, con el propósito, valga la redundancia, de resignificar este periodo de la vida, pensando que todos los periodos de la vida son una fiesta, son una hazaña de la humanidad, de la medicina, y, por lo tanto, hay que celebrarlo y sacarle el jugo. Entonces, dentro de ese concepto, un grupo de personas, todas mayores, formamos Travesía 100 con el propósito, como te digo, de cambiar esa mirada. Y lo hacemos a través de tres líneas de acción, por así decir. Uno es la incidencia en políticas públicas, porque no puede ser que las personas de menores recursos que deciden complementar su escuálida pensión con trabajo, eso los castille en su ingreso total. Hay gente que no trabaja porque no le conviene, porque sin trabajar, la ley dice que van a estar mejor, aunque el mínimo de una persona mayor es harto menor que el de una persona que tiene menos que la edad de jubilación. Bueno, o sea, hay muchos contrasentidos en las políticas públicas que tenemos que cambiar. Segundo, y eso lo hacemos uniéndonos todas las organizaciones que trabajamos con y para personas mayores en una red que se llama Voces Mayores, y lo bonito es que hemos podido participar en las constituyentes, en los cambios de ley, con una sola voz. Por eso nos llamamos Voces Mayores, pero que estamos unidos con una sola posición. Después tenemos el cambio de mirada de los medios de comunicación, porque tú ves que los medios de comunicación normalmente, y muchas gracias por invitarme a mi 76, normalmente se privilegia en pantalla a personas jóvenes, y por otro lado a las personas mayores se alude solamente cuando hay una tragedia de por medio. Y si la abuelita fue atropellada, si la abuelita se incendió, bueno, y ahí no se le pregunta nunca a la abuelita, ¿cierto? Porque a lo mejor fue atropellada por imprudencia de un joven. Sabemos que los jóvenes cometen más faltas que los jóvenes. Y tercero, cambiarle la mentalidad a las personas mayores, porque si a ti te han dicho que a esta edad tú ya no puedes, no puedes, por ejemplo, decir tu edad, no puedes andar con el pelo corto, no puedes aprender, no puedes trabajar, y eso no es así, no es así. Entonces, son muchos cambios sistémicos que hay que hacer para que la manera en que tenemos estructurada el curso de la vida no sea una tontería, que fue la provocación que yo te escribí. Claro que sí, estamos conversando con Jimena Abogavir, ella es cofundadora de Travesía 100, Empresa B, con el propósito de reinventar la longevidad. ¿Cómo se acercan ustedes a los longevos y cómo los longevos se han ido acercando? ¿Cuántos años tiene Travesía 100, Jimena? Travesía 100 tiene seis años ya. Y la verdad es que los medios de comunicación han sido muy generosos con nosotros, porque nos invitan a cada rato, y eso es algo que nosotros agradecemos y valoramos. Sin embargo, a pesar de eso, estamos tratando de incidir en su política editorial. Entonces, la gente lo escucha en la radio, como nos están escuchando ahora, o a través de redes sociales, y dice, hey, esto me hace sentido. Yo tengo 60, 70, 80, y me siento la misma persona de antes. Tal vez me duelen un poquito las rodillas, tal vez mi pelito está blanco, pero soy la misma persona de antes. Entonces, cuando a mí me dicen que a partir de la edad de la jubilación, a partir de ese minuto, yo ya soy inservible, soy descartable, no tengo nada más que aportar, me están acompañando a una mala vejez. Y con eso cargamos a la sociedad. Claro, lógico. Es un horror y un error, además, porque la experiencia es la madre de las ciencias. ¿Qué duda cabe, Jimena? Claro, y ahí lo interesante es que no todas las personas mayores somos sabias, ¿cierto? Porque dicen, ah, son sabiduría. No, 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 no somos, no todos, así como no todos los jóvenes, ¿no es cierto?, no tienen experiencia. Entonces, lo que nosotros decimos es que la edad no sea tema, simplemente las personas sean evaluadas en su mérito. Por ejemplo, esta ley que acaba de salir de negarle o complicarle el acceso a la licencia de conducir de una persona mayor porque una persona de 84 atropelló a una familia y ahí murió una guagua. Y eso evidentemente es un horror. Pero, ojo, esa persona tenía un cáncer grado 4 que lo hacía tomar unos medicamentos que hacían claramente aconsejable que no condujera. Pero eso le ocurre al de 25 y al de 85. El problema no es la edad, porque las personas mayores tenemos mucho menos accidentes de tráfico que los mayores. Claro, claro, claro. Jimena, Jimena Bogavir, ¿y cómo se inicia el trabajo con las personas de tercera, cuarta edad, o segunda, de tercera, cuarta edad? ¿Cómo se inicia ese trabajo? ¿Cómo se va evaluando el progreso, la apertura de la mente, del corazón, de la potencia, la reinvención de cada una de estas personas? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las etapas, Jimena? Mira, yo, y aquí voy a permitirme, acabo de lanzar un libro hace dos meses que se llama Palabras Mayores. Intuiciones, urgencias y propuestas para una nueva longevidad. Mira, este libro lo escribí porque me lo encargó la editorial, porque este es un tema que no está escrito y es un tema que nos afecta a todos. Pero no solo para conversar con las personas mayores de este tema, sino que mientras antes posible. Porque cuando yo te digo, es una tontería como estamos viviendo el curso de la vida, es porque si tú piensas, un niño a partir de ya del jardín infantil, estamos hablando como de tres años, empieza a ser presionado para que aprenda. Y al niño lo meten en una máquina de moler carne para que finalmente esto termine en un gran ingreso a una gran universidad, a una gran carrera, que después le permita ser una persona con muchos recursos. Algo nos dice que está mal porque por alguna razón los jóvenes hoy día están con graves problemas de salud mental, incluso de suicidio. Entonces tú tienes los primeros 25 años para aprender, lo cual significa que yo tendría que hoy día abatirme con lo que aprendí a los 25. O sea, no he aprendido nada supuestamente en los últimos 51, que es mi diferencia con los 25. Y el mundo ha cambiado tanto y la ciencia ha cambiado tanto, por lo tanto, eso no hace sentido presionar que el proceso de aprendizaje es solo en ese periodo y tú ya no aprendes más. No, tenemos que estar aprendiendo durante toda la vida. Lógico. Segundo, termina los 25 y te metes a la siguiente máquina de moler carne, que es producir, ¿cierto? Y ahí tienes que producir trabajo, tienes que producir impuestos, tienes que producir guagua, tienes que pagar las hipotecas, producir. Y ahí tú ves esta generación sándwich, que no es joven, pero tampoco es mayor, que está realmente también en un nivel de estrés, que cuando tú le dices en las vacaciones, ¿qué hiciste? Dormí. Bueno, algo claramente está mal con eso. Y después vienen de los 50 hacia arriba que te mandan a descansar. Y tú tienes 40, 50 años que supuestamente te están mandando a descansar. Ahora, el gran tema es que de esas personas mayores, mayores de 60 técnicamente, el 85% llegamos bien a esta edad, por lo que hablábamos, porque hoy día ya la gente sabe que debe dejar de fumar, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que alimentarse bien, y la medicina te va de alguna manera orientando con eso. Por lo tanto, el 85% de las personas mayores nos reconocemos en buen estado de salud. Incluso nos sorprende haber llegado a esta edad en tan buen estado de salud. Y por otro lado, el 15% es el grupo que es dependiente, que tiene que ser cuidado. Y ahí tenemos un problemón, ¿cierto? Porque ya vamos a hablar del mundo dependiente, lo que significa para la familia, para la sociedad, para las arcas fiscales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me avisan que a los 60 tengo que ir para mi casa y no voy a hacer... Ay, perdón, es que estoy con un problema de conectividad. Si a mí me dicen que ya no valgo, me convierto en un ser irrelevante, invisible, a partir de una cierta edad, lo más probable es que yo me empiece a retrotraer y a decaer y a deprimir. Con lo cual, lo que estoy haciendo es asegurando que yo abandono al público, que está bien, es 85%, y me sumo a las personas problemas que tienen que ser cuidadas. Entonces, por eso digo, el sistema actualmente es una tontera. Esto de aprender, trabajar, descansar. Lo que tenemos que hacer es aprender, trabajar y descansar, obviamente, durante todo el curso de la vida. Ese es el cambio que queremos impulsar. Y hace sentido, ¿cierto? Claro que sí. Estamos con Jimena Bogadir, periodista de la Universidad de Chile y cofundadora de Travesía 100, Empresa B, con el propósito de reinventar la longevidad, la longevidad. Y prenden, quienes se acercan a ustedes y a quienes ustedes invitan, prenden con este concepto, prenden con esta, comillas, ideología, iniciativa, prenden, les cuesta, porque hay que revivir, hay que lanzarse. Es tan bonito porque, en el fondo, esto quiere una... Por eso el libro empieza con la palabra intuiciones, porque esto nosotros lo diseñamos a partir de ver qué es lo que nos pasaba a nosotros y conversarlo y entender qué le pasaba a los demás. Bueno, entonces, cuando tú te das cuenta de esto, te haces la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y, bueno, la gente se nos acerca. Y para poder respaldar esta intuición, hicimos un estudio, un año atrás, con criterias 194 entrevistados, perdón, 1094 entrevistados de todo Chile, paridad de género, etcétera. Y eso arrojó un resultado que las personas menores, que no viven con personas mayores, hago esa distinción, se me acercaron y me dijeron, Jimé, ¿en serio te creí el resultado de la encuesta? Y, en cambio, cuando le preguntábamos a los mayores, que son los que participan fundamentalmente en Chávez y Hacien, dijeron, por fin hay un espejo en el cual me reconozco. Porque, como te decía, toda la atención pública está puesta en ese 15% que requiere ser cuidado. Pero le cerramos la puerta al 85% que quiere cuidarse, porque eso es lo mejor de todo, y manteniéndose vigente. Claro, claro. Jimena, y hay opciones... Hay opciones para ese 85% de alguna actividad, de algún proyecto, de alguna pequeña, mediana, gran carretera, para hacer, para emprender, para jugar el juego, y levantar la mirada, levantar la espalda, la cabeza, el tono, y salir jugando. Hay opciones, hay opción, y, por otro lado, hay voluntad de las personas que han estado, comillas, descansando de los 60 a 65 años, y quieren emprender, emprender y prender. ¿Hay energía para emprender lo que sea a los 69, 70, 75, 80 años? Porque se va a vivir cada día hasta más tarde. Todo está en contra. Los bancos no te prestan ni te financian. Las universidades no te dan becas, hay cursos carísimos. Por otro lado, los empleadores, la gente que es headhunter, reclutadores, reconocen que después de una cierta edad, digamos 55, ya es muy difícil encontrar trabajo. Yo acabo de colgar, mientras esperaba que nosotros empezáramos esta conversación, con un señor, ingeniero comercial, había trabajado toda su vida, tenía cuatro años, perdón, cuatro hijos, de los cuales la hija tenía síndrome de Down. Entonces él me decía, no tengo ninguna posibilidad de dejar de trabajar, y mi señora tampoco. Y sin embargo, no encuentro trabajo. Postulo, 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 y no me contratan. Entonces lo único que queda es la posibilidad de reinventarse y buscar por el lado del emprendimiento, que es lo que tú mencionas. Sí, sí. Pero ahí tienes el problema del capital, porque si tú pones todos tus ahorros para partir con ese emprendimiento, sabemos que hay una posibilidad de que no te resulte. Y te quedas con la dignidad en el suelo, con la mirada de los demás, como que no eres una persona sensata, y tres con el problema económico que te gastaste tus ahorros. Claro que sí. Y eso le ocurre a una inmensa mayoría de chilenos de determinada edad para adelante que no saben cómo, no tienen qué, no tienen cómo, y no saben por qué lado, y no pueden arriesgar. Si tienen algunos pesitos, arriesgarlo porque se quedan, como tú bien dices, Jimena, absolutamente sin nada. Absolutamente sin nada. Bueno, y estamos viviendo una recesión mundial latinoamericana y chilena feroz, que puede ser disimulada con cuñas televisivas, pero la realidad, bueno, han quebrado casi 20.000 pymes en los últimos meses. Es una cosa espantosa, espantosa. Tal cual. Y por eso, nosotros en Travesía 100 decidimos que, a partir de ahora, nos vamos a focalizar, ya no en el concepto de nueva longevidad, porque de alguna manera pensamos que esta mirada ya se ha ido instalando, y a la pregunta tuya, la gente que ha entrado a la web de Travesía y llena el formulario, nosotros le vamos mandando información y hemos ido construyendo una comunidad, una comunidad incluso que cada 15 días nos juntamos en determinados lugares para poder encontrarnos entre pares, pares que tenemos una realidad distinta. Sí. Quería preguntarte, Jimena, los mayores que están en Travesía 100, los mayores que se acercan, las, los mayores que se acercan, ¿tienen qué edad? Los mayores tienen 90, 95, 97, 100 años también. La mayoría tiene entre 60 y 75, pero tenemos gente de 90 y hartos. Ajá. Y oye, y están como tuna, y están como tuna, claro, y se han digitalizado, y son los que más participan, porque es la gente que tuvo la mejor experiencia. Ahora, digamos que esto está muy relacionado con tu nivel educacional, no es igual para todos, si bien el estudio de Criteria reflejó que esto era algo que prevalecía en todos los grupos socioeconómicos, esto de llegar bien y querer seguir siendo un aporte es en todos los grupos socioeconómicos, pero la gente que tuvo mayor nivel de educación tiene mayor interés en seguir vigente, y por eso en Travesía 100 decidimos que ahora nos vamos a focalizar en un nuevo concepto que se llama la nueva longevidad. La nueva longevidad. Perdón, 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 esa era la de antes, me acabo de equivocar, la nueva empleabilidad, porque en el fondo las personas mayores no queremos seguir trabajando como antes, nueve horas a la semana y perdernos la vida, queremos más bien una cosa flexible, part time, teletrabajo, el sueño del pire, el sueño del pire, el sueño del pire, poder ser útil pero que no te consuma toda tu vida. Claro que sí, Jimena ha sido súper interesante, el otro día siempre estamos entrevistando personas interesantes con reflexiones, puntos de vista, ideas que tanta falta nos hacen en el diálogo civil, en el diálogo cívico de cada día y entrevistamos un geriatra que decía la mejor receta es hacer lo que sea hasta el final de la vida y esa vida puede ser mucho más larga en tanto cuanto haya actividad, la que sea, barrer la cuneta del barrio pero por ningún motivo echarse, bajo ninguna circunstancia circunstancia porque, y él lo decía, se ha investigado de todo, la actividad es el mejor medicamento, el mejor tónico, la mejor vitamina, la actividad como sea y él da un ejemplo muy interesante, decía mi mamá, la mamá de este señor, decía, hasta los 105 años hacía empanadas y vendía empanadas y un día dijo, no, a mi edad yo no puedo seguir haciendo empanadas, a los meses falleció. Claro, tal cual, tal cual, y cuando nosotros hablamos de trabajo hablamos también de trabajo no remunerado, porque a lo mejor tú tienes vocación de participar en la junta de vecinos o quieres ayudar a cuidar niños que tienen alguna vulnerabilidad, es decir, ese es un trabajo maravilloso si es que esa es tu vocación, pero como tú dices que la muerte te sorprenda, no sentarte a esperarla. Exactamente, exactamente, y como dijo alguien alguna vez, si uno ha tenido una vida interesante, tener una muerte interesante. Jimena Bogavir, muchísimas gracias por participar en Mundo Real en el Conquistador y volveremos a conversar, muy amable, muchas gracias Jimena. Muchas gracias Tomás y a todos que nos están escuchando. Encantado, gracias.